La Casa del Rol te presenta Charla con el Máster, un podcast en el que tú y yo hablaremos de narrativa de juegos de rol. Hablaremos del arte de la improvisación, de cómo nivelar momentos serios y momentos de humor, giros narrativos, desarrollo de personaje, de cómo superar el burnout, cómo superar los fracasos, la importancia de historias y trasfondos, los arcos de personaje, cómo crear personajes no jugadores memorables. Entre esto y otras tantas cosas que tú y yo vamos charlando porque la idea es que pases por las redes de rol en casa y me cuentas qué te parece. Por ahora son capítulos cortos que podrás escuchar en cualquier lugar. Si quieres que te hable sobre algo en particular, ya sabes dónde encontrarme. Así que prepárate un café o un té, siéntate un rato y disfruta de una nueva charla con el Máster.